Bienvenido a un ejemplo de determinación de la longitud de la hipotenusia de un triángulo correcto utilizando el teorema pitagorean. Verás el teorema del pitagoreo escrito de dos maneras, c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, o a cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado. Aviso como en tanto los casos c cuadrados está en un lado de la ecuación por sí mismo. Y la clave para aplicar esta ecuación correctamente recuerda que c tiene que ser la longitud de la hipotenusia, y la hipotenusia es el lado que se opone al ángulo correcto. Entonces, si este es nuestro ángulo recto, la hipotensión estaría aquí a este lado. También es el lado más largo del triángulo correcto. Y luego a y b representan la longitud de las dos piernas. No importa cuando la pierna es a y cuando la pierna es b. Vamos adelante y mire nuestro ejemplo. Aquí queremos resolver para x, cuál es la longitud de la hipotenusia. Así que esto tiene que hacerse al aplicar el teorema pitagorean y luego otra vez a y b representan la longitud de las dos piernas. Vamos adelante y llame a esta a, y llamaremos a este b. Así que si aplicamos el teorema pitagorean, vamos adelante y utilice esta primera ecuación. Así que tendremos c cuadrado, que en este caso será x cuadrado, igual a cuadrado a, que sería cuatro cuadrados, más b cuadrado, que sería seis cuadrados. Vamos a seguir adelante y salir de las unidades por ahora. Tenemos por cuadrados x cuadrados es igual a cuatro cuadrados sería cuatro por cuatro, que es dieciséis. Seis cuadrados es seis por seis, que es igual a treinta y seis. Así tenemos x iguales cuadrados, esto será cincuenta y dos. Ahora para resolver por x, tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, y porque sabemos que x es una longitud, solo vamos a tomar la raíz cuadrada principal. Tenemos x igual a la raíz cuadrada de cincuenta y dos. Vamos adelante y simplifique esto. Recuerde una raíz cuadrada no está simplificada, si tiene cualquier factor cuadrado perfecto. Vamos adelante y hagamos un árbol factor para cincuenta y dos. ¿Qué será dos por veintiséis? Veintiséis hexasiemens dos por trece. Bien, dos por dos representa un factor cuadrado perfecto, dos x dos hexasiemens cuatro, y la raíz cuadrada de cuatro hexasiemens igual a dos, so x igual a dos raíz cuadradas de trece centímetros. Y si quieren una aproximación decimal, podríamos tipar en la raíz cuadrada de cincuenta y dos. Y para verificar que lo simplificamos correctamente, podemos tipar en dos raíces cuadradas de trece, y puedes ver que el resultado es el mismo. X es aproximadamente siete punto dos centímetros. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! ¡Gracias!